Hemos formalizado ya la compra, la adquisición del espacio que albergará el nuevo consultorio médico de la ZOIA, que desde el primer momento ha estado trabajando para que fuese una realidad. Y este es solo el primer paso, el concejal responsable, el teniente alcalde, Manolo Padín, que me consta que ha estado tarde y noche con todos los vecinos, con Pepi y con todos los vecinos de la Asociación de Vecinos de la ZOIA, para hacerlo realidad. Como saben, era una petición muy necesaria para prestar el mejor servicio en las mejores condiciones, el servicio sanitario en las mejores condiciones y dando garantías de también el mejor acceso en una zona, que es justo la entrada por la carretera, la entrada de la ZOIA, en la zona de San Ginés, en un espacio que reúne más o menos unos 90-95 metros cuadrados, que hemos tenido que adquirir a un propietario privado porque no teníamos la posibilidad de otro espacio de titularidad municipal para llevarlo a cabo. Por tanto, hoy es un día importante, feliz para todos los vecinos de la ZOIA, que ven que se hace realidad con esta adquisición del inmueble, lo que va a suceder también en los próximos meses, la redacción del proyecto para poder llevar a cabo la construcción del consultorio y, por supuesto, toda la relación que vamos a tener con el Servicio Murciano de Salud y el área 2 del Servicio Murciano de Salud, para luego poder equiparlo y prestar el servicio lo antes posible. Los vecinos saben que no hemos perdido ni un minuto ni un segundo y la verdad es que estamos muy satisfechos con que, dentro de que ha costado mucho, se haya formalizado ya hoy con esa firma el primer paso para tenerlo en marcha lo antes posible. 105.000 euros, pero creo que ha sido una excelente negociación, en donde todas las partes han puesto de su voluntad, porque el precio era mucho más alto, pero creo que el trabajo que han hecho los vecinos, de diálogo, de intentar concienciar también a los propietarios que podían poner a disposición del ayuntamiento esos inmuebles que reunieran las condiciones en un precio en el que no perdieran, pero tampoco hicieran negocio, porque si no nosotros no podíamos adquirirlo. Año y medio. Ha sido como una pesadilla, pero bueno, la pesadilla ha llegado a buen puerto. Vale, estamos contentos, muy contentos, la verdad que sí. Ha llevado su tiempo, pero tiene resultados buenos. Es que se tienen que estar desplazando y hay personas allí mayores, la mayoría, todas las personas mayores. Entonces eso era un problema también. Y además el sitio es idóneo, la farmacia y el consultorio, uno al lado del otro. Muy bien, la verdad que sí. Al final hemos tenido suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!